¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo, llegue a más culés, como tú. ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick ya ha tomado una decisión con los cedidos del Barça Vamos a por ello Pues bien, la voz autorizada con los cedidos Ponsan Krikic, el coordinador del área de fútbol, ha estado realizando seguimiento específico esta pasada temporada Y sus valoraciones y informes los tiene en cuenta Deco y Hansi Flick Intenso trabajo el que ha realizado esta temporada Bojan Krikic Entre sus principales labores como coordinador del área de fútbol El exjugador del FC Barcelona ha hecho un seguimiento exhaustivo De los futbolistas que el club azulgrana ha tenido a préstamo Que no han sido pocos, muchos de ellos además con una lupa especial Al tratarse de jóvenes valores con proyección de futuro en el primer equipo Ansu Fati, Alex Valle, Julián Araujo, Pablo Torre, Eric García, Clement Lenglet Efectuando el caso del central francés Al que el club ha intentado quitarse de encima en los últimos mercados sin éxito Son todo nombres que se tienen en cuenta en la parcela deportiva Como opciones de formar parte del plantel de Flick este próximo curso Julián Araujo, el mejor posicionado Bojan se ha ido moviendo por la geografía española Para que se sintieran arropados Para ver cómo se encontraban Y ha ido haciendo también análisis De su progresión y evolución dentro de sus respectivos equipos Con Julián Araujo, por ejemplo Se encontró en Pamplona Coincidiendo con el Osasuna Las Palmas Con Alex Valle también se vio en Valencia Y ha estado en contacto con Ansu Fati Con Pablo Torre y con Eric García Estos dos últimos los tenía muy cerca El Girona de Michel Hasta ahora el FC Barcelona no tenía una figura específica Dentro del organigrama Que se encargara de la atención a los cedidos Y es un puesto que sin lugar a dudas Cada vez tendrá más sentido Suben de las entrañas de la masilla Muchos y muy buenos jóvenes futbolistas Algunos tendrán la oportunidad ya de inicio De quedarse en el primer equipo De momento Julián Ibaie y Ansu Fati Realizarán la pretemporada Desde el día uno Más opciones de quedarse El mexicano Y el lateral zurdo Aparte también con el beneplácito Del técnico Germano Pero veremos la decisión final El caso es que los informes Y el seguimiento de Bojan Están siendo muy importantes A la hora de delimitar Qué hacer O cómo enfocar las decisiones Negociaciones Con ellos Como el mencionado caso Del lateral zurdo Alex Valle Se ha hecho una valoración positiva De su paso por el Levante Y realiza la pretemporada Partiendo de cero Bueno Con cierta ventaja Lógicamente Flick Se ha puesto al día Y los conoce Con Julián Araujo Ya tuvo la oportunidad De charlar En el Joan Gamper El mexicano Está trabajando Por su cuenta Para llegar a tope Y estar en esa nómina De laterales De la próxima plantilla Ya sea de forma directa Participando En las propias reuniones Con los agentes O en directa Mediante sus informes Y valoraciones Bojan es una parte importante De ese engranaje Pues bien Como hemos escuchado Al principio Hans y Flick Solo va a contar Con los dos laterales Julián Araujo Al derecho Y izquierdo El canterano Alex Valle Ya seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Brutal noticia Ya es oficial El Barça cierra Por sorpresa El fichaje Del nuevo Kimmich Vamos a por ello Pues bien Marc Casadón Renueva hasta el 2028 El capitán Del Barça Athletic Es apuesta del club Pero también De Hans y Flick Marc Casadón Capitán del Barça Athletic Ha renovado su contrato Con el FC Barcelona Hasta el 2028 Según ha anunciado El club Barcelonista Un medio culé Muy importante Avanzó que el capitán Del filial Azulgrana Cuyo vínculo Actual Expira El 30 de junio Había llegado A un acuerdo Para renovar La apuesta Por el centrocampista Tan solo 20 años de edad Es total Desde dentro Del club Y ha sido Parte Importantísima Para que el Barça Athletic Este en una victoria De ascender A segunda división Seis años después De perder la categoría El entrenador alemán Hans y Flick Ha estudiado Con detenimiento Al filial Barcelonista En los últimos meses El técnico Estuvo unos días La pasada semana En la ciudad Esportiva De San Juan Despy Trabajando Con Deco Y también Con Bojan Crick Sobre el nuevo Proyecto Aprovechó También Para ver Un entrenamiento Del Barça Athletic Y para intercambiar Impresiones Con el mexicano Rafa Márquez Entre los temas Que trataron Apareció La figura De Marc Casado Flick Preguntó Al mexicano Que futbolista Considera El más fiable De la plantilla Y Rafa Márquez No dudó Y se decantó Por el jugador De San Peret De Vila Mayor Rafa Márquez Siempre ha dejado Por las nubes Al Vallesano Pieza indiscutible En el filial La pasada campaña Disputó 36 De los 38 Partidos En primera RFF 34 Como titular Y en la actual Lleva 30 Y todos En el once Inicial Después de haber sido Convocado Por el primer equipo En 21 jornadas De la liga Pero habiendo Participado Solo dos veces En el campeonato Debutó Debutó En primera El 17 De marzo De 2024 En el feudo Atlético De Madrid Tras haberlo Hecho con el primer Equipo En la Champions El curso El curso anterior En casa Del Victoria Pilsen El 1 De noviembre Del 2022 El número 6 Del Filia Blaugrana Llegó al club Cuando tenía Solo 13 años De dam Procedente De la dam Desde aquella Primera campaña Infantil Am No ha dejado De crecer Y fue el capitán Del juvenil A campeón De la liga Y copa De campeones En la temporada 2021 2022 Antes de dar El salto Al Barça Atletic Con Rafa Márquez Como técnico Nunca ha Desentonado Ya fuera jugando De medio centro Su posición Más natural Y habitual Como de lateral Derecho Pero con salida Para salir Hacia la zona Ancha Y combinar Con quien estuviera El pivote Defensivo En el vestuario Del Barça Atletic Ya le llaman El nuevo Kimmich Aunque a Marc Casado No le gusta Este apodo Porque prefiere Tener su propia Carrera Pues bien Como hemos escuchado Alex Valle Renueva Hasta el 2028 Y ojito A este Pivote Hansi Flick Se ha quedado Impresionado Al verlo Jugar Con el filial Y a lo mejor No hace falta Gastar el dinero En un pivote Teniendo a este Brutal Jugador En casa Y mejor Invertirlo En un Crack Como Nico Williams Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Vamos ¡Gracias!